hola buenas noches tu nombre por favor mi nombre es Montserrat Santana en que coche corres? Corro en un Renault Pio Sport en un modosito de Chiot. Que categoría es? Nosotros somos la RE3. Oye platícame ya tienes varias carreras corriendo y ha habido buenas cosas y malas porque la semana pasada tuvieron un percance o algo. Bueno llevo con este 7 Rallys corridos, mi primer Rally fue el mismo Sierra Juárez del año pasado y pues bueno si como comentaba ha habido Rallys que nos ha ido muy bien y otros que pues hemos tenido ahí unos percances y pues por motivos de falta de comunicación es que no hemos terminado estos Rallys. Como están preparados para este Rally? Bueno la verdad es que ahorita si nos preparamos bastante, tomamos ventaja porque pues es el Rally de casa entonces nos dio un poco de cierto tiempo para arreglar todo lo que tenemos que arreglar del auto nos preparamos bien en cuanto a levantamiento, libreta de ruta y pues la verdad es que en este Rally si nos sentimos bastante preparados. Tu eres los ojos del piloto y me imagino que este Rally como dices tu que es de casa, todo esta puesto en ti para que el maneje seguro. Si, 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 claro. Bueno mi papel es pues anticiparle, no, todas las curvas que vengan, este, pues estamos, estamos, la verdad siento que estamos bien preparados hemos tenido un entrenamiento desde hace una semana, entonces la verdad es que pues estuvimos entrenando para que esta vez haya menos o nada de errores. Perfecto, pues te felicito. ¿Qué edad tienes? Muchísimas gracias. Yo tengo 19 años. 19 años, pues estás una niña todavía y ya andando en el Rally. Ya. Tienes un año que corriste, o sea, comenzaste a los 18 años. A los 18 años. Pues te deseamos lo mejor de las suertes y pues así que echenle ganas, diviértanse porque también hay que divertirse. Sí, claro. Y que todo salga bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.